Donde debería estar el Indominus Rex, el Valle de las Girosferas Ahí vemos al Indominus Rex, pero primero vamos a ver un poco a los pequeños dinosaurios Vamos a ver el entramado del Valle de las Girosferas ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí en un nuevo vídeo de Jurassic World Minecraft Este mapa increíble de SmittyMC Ya os digo que tenéis su canal, sus redes sociales, etc. en la descripción por si lo queréis descargar Así que os lo recomiendo un montón, la verdad es un mapa increíble Y hoy vamos a ver un montón de dinosaurios que hay en este mapa O sea, tenéis un montón de cosas, ya lo vais a ver ahora Vamos a ver los recintos de Spinosaurus, recintos de Baryonyx, Carcarontosaurus, Rogops, Carnotaurus Me parece que también hay un montón de cosas O sea, si os pareció un mogollón de guapo el anterior capítulo Esperad con este porque vamos a ver incluso al Indominus Rex escapado Vamos a ello entonces, tengo aquí los comandos así que vamos con el primero del todo Vale, ya veis que estoy en pacífico porque había puesto el difficulty 0 Así que más que nada para que los dinosaurios no ataquen ni nada ni rompan estructuras Porque así está bastante más chulo Vamos a ir al primer TP En principio creo que va a ser la zona de los Spinosaurus Si no me equivoco Ahí está, caemos donde los pulpos Y justo vamos a ver la zona de los Spinosaurus Como digo Tiene un recinto increíble por lo que me da la sensación de que probablemente sea Bastante fan del Spinosaurus Porque los Spinosaurus la verdad es que han recibido un trato increíble O sea, imaginad lo único, el trabajo que tiene este mapa chicos y chicas Porque es un mapa que lleva más de 4 años en funcionamiento O sea, es una locura Además las vallas están súper bien hechas No son de ningún mod O sea, son hechas a mano 100% Una locura Pero bueno Tenemos aquí a los Spinosaurus, el recinto Como veis está bastante bien Lo que pasa es que no los vamos a ver bien desde la zona esa elevada Pero bueno, está bastante bien Es un recinto grande Que tiene luego también un mirador bastante grande Voy a intentar poner algún Spinosaurus también por aquí A ver Vamos a sacar Spinosaurus No sé por qué no hay música Spinosaurus Spino, ahí está Ah bueno, tengo aquí el huevo del anterior Vale, vamos a poner el F1 Ahí está Voy a poner otro por aquí también Ahí está Es más que nada para verlos desde aquí, eh O sea, no por otra cosa Vale, la entrada en principio es por aquí Se supone que hay un camino luego también hacia los Sí, ahí está Hay un camino hacia los otros recintos Y nosotros desde aquí, vale Venimos así Y lo que podemos hacer es ir volando Para llegar un poco antes Pero mirad Tenemos un mirador increíble Para ver a los Spinosaurus desde aquí O sea Una locura, tío Me encanta este mapa O sea, está súper bien hecho Es lo que os digo Está una locura Mirad, aquí hay un mirador de cristal Por si acaso los Spinosaurus Están bebiendo agua en algún momento Y podemos verlo así mejor Esto está abierto Totalmente Es una terraza O sea No sé, me encanta, tío En general Yo creo que tiene un nivel de detallismo Bastante chulo Y aunque sí que es verdad Que en Jurassic World No haya recintos de Spinosaurus La verdad es que es algo Que se echaba de menos, ¿verdad? Yo creo que Hubiera estado bastante bien Que nos hubieran puesto Un recinto de Spinosaurus Pero bueno Vale, aquí tenemos Una zona de un lago En la que hay como un puerto Y yo creo que esto es Lo que quería hacer Básicamente es traer Porque yo creo que El El No sé si está para allí Lo que es el parque O para allí Pero yo creo que Lo que quería hacer Es traer un ferry Hasta esta zona ¿Vale? Donde Porque esto en Jurassic World En realidad no se ve O sea, no hay recintos como este Solo está El Valle de las Girosferas En donde hay un montón de herbívoros Si no me equivoco Y luego Cuatro o cinco atracciones más Tampoco hay tantas Entonces, claro Esto es como una zona Que ha hecho él totalmente Esto es una zona mirador Que está Yo creo que bastante inspirada En En los En Jurassic World Evolution ¿Verdad? En los miradores De Jurassic World Evolution Y por aquí en teoría Deberíamos ver a los Sukomimus Pero no se ven, tío No se ven los Sukomimus Vamos a ir abajo Hay un yun que hay Que queda bien No sé, la decoración Está bastante chula Vale, pues ahí vemos Al primer Sukomimus De hecho, yo creo que si lo apuntamos Creo que se ve como Spinosaurus Pero bueno, es un Sukomimus ¿Vale? Bueno, los Sukomimus Parece que se han Escapado, de hecho Bueno, de hecho Si lo apunto No me sale ni lo que es Spinosaurus ¿Veis? Es lo que os digo Pero es un Sukomimus ¿Eh? Eso está claro No tiene adleta dorsal Los colores los tiene Del Sukomimus Y poco más Vale, yo creo que por aquí Ha querido hacer una zona De Carnotaurus ¿Verdad? Pero bueno Está como sin terminar Pero bueno No te preocupes Amigo mío Porque los pongo yo De hecho, los voy a poner allí Que está la zona Como más abierta Ah, lo que pasa Es que se pueden meter Bueno, no pasa nada ¿Veis? Tenemos una zona Allí son Rugops Ahora los vais a ver A ver, Carnotaurus Que no los he visto Aquí en el mapa Aquí, mirad Spawn Carnotaurus Ahí están Bastante guapos Diría yo, ¿no? Vamos a poner una cría Ahí están las crías Mirad, este Yo creo que es macho Y hembra Y las dos crías Creo que son machos Mirad que chulos Los Carnotaurus, tío O sea, no sé Es un mapa Que me parece que tiene Un montón de detallismo Mirad, vamos a entrar Oh, se puede entrar por aquí Bueno, nosotros rompemos estos Porque somos administradores Ahí está, ¿veis? Somos administradores del parque Y ahí vemos Los Carnotaurus Muy chulos Ahora lo único que hay que hacer Es hacer así Perfecto O sea, increíble Me parece en general, ¿eh? Está súper bien hecho este mod Vale, vamos ahora A una de las zonas Que seguramente También muchos Estabais esperando Y que queréis ver La zona de los Carcarodontosaurus Mira, tenemos hasta Un feeder ahí Que en principio Parece que no se están comiendo Ni a los cerditos Ni nada por el estilo No sé muy bien por qué Pero bueno Hay crías también O sea, no sé si los han puesto Porque sí, ¿veis? Está bastante bien hecho Porque si estuvieran en agresivo Los dinosaurios Han así No te llegan Desde aquí ¿Veis? Hay crías de Carcarodontosaurus O sea, de Giganotosaurus Perdón He dicho Carcarodontosaurus antes Eran Giganotosaurus, ¿eh? Que me he equivocado yo Vamos a subir arriba Porque me parece que hay Una especie de zona Oh, me hubiera gustado más Que hubiera una zona De terraza, ¿no? Y aunque no lleguen Los Giganotosaurus ahí Pero bueno Yo creo que está súper bien Además No os lo perdáis Porque están en libertad Por así decirlo O sea, las vallas Terminan por allí Lo que pasa es que, claro Como está tan rodeado Todo de árboles No hay nada Esto ha tenido que pegarse Un curro de la leche, tío Así os lo digo Vale, esta es luego La zona de los Rugops Ya sabéis que los Rugops Son como un Proto Ceratosaurus O sea, un Protocarnotaurus Por así decirlo Mirad Sí que es verdad Que en el mod aquí No se ven tampoco muy allá Pero bueno Está chulo, tío O sea, yo cuanto más dinosaurios hay Él es un mapa Que es increíble O sea, para Para jugar Mejorarlo tú un poco Y demás Sería la leche Por cierto Siempre intentad Por favor Si vais a subir esto A vuestro canal de YouTube Y demás Intentar pedir permiso antes Más que nada Porque la gente Se puede molestar ¿No? O sea, esto es un trabajo De cuatro años, tío O sea, imaginad A ver, el tío ya te da De por sí permiso Pero la verdad es que Nunca está de más decirle Oye, mira Me gustaría subirlo Porque me ha parecido Que es muy guapo Que no sé qué Y nunca está de más Pedir permiso Chicos y chicas Porque es Cosa de educación Mira, tenemos aquí Yo creo que otro Sucomimus Si no me equivoco Lo que pasa es que va a poner Ahí está Va a poner Spinosaurus Pero bueno Como os digo Es un Sucomimus De hecho Podríamos venir por aquí andando Que yo me he venido volando Directamente Pero bueno Esto es como una zona Para ver todos los dinosaurios Eh, con seguridad ¿No? Esto también es como otro mirador Y por aquí tenemos Si no me equivoco A los Saurus Eran Baryonyx Perdón Baryonyx Madre mía Mira los Baryonyx La verdad es que los Baryonyx Sí que me gustan bastante Como están hechos en este mod Está bastante chulo La verdad Vale, y aquí tenemos Otra zona de puerto Que yo es lo que os digo Yo creo que Este chico lo que quería hacer Es alguna especie de ferry O algo por el estilo Seguramente Traerlo hasta aquí Lo que pasa es que De manera automática No creo que haya ferries Estaría guapo que un bote Con reston y demás Se te trayera aquí De manera automática ¿Verdad? Pues estaría muy bien Vale, vamos a ir ahora A la siguiente zona Vale, esta es la primera La siguiente creo que son Los velociraptores Si no me equivoco Vamos a ver Ahí está El paddock De los velociraptores Con Blue, Charlie, Echo Y Delta Por supuesto Aquí tenemos la zona De habituallamiento Ahí está La zona de habituallamiento Y demás Bastante chulo Estas son las puertas Para abrir a los raptores Obviamente Pero bueno De momento Como que no Los vamos a abrir Y esta sería la Ah, mirad Aquí están los huevitos Que he tirado yo antes Para spawnearlos Porque estaban muertos Vale Y esta es la zona Donde en teoría Se preparan los raptores ¿Veis? Ah, y luego se soltarían Por aquí Lol Oh, que bueno Vale, vale Y en teoría Claro Tú lo que tienes que hacer es Igual los puedes soltar Hasta por aquí ¿No? Claro Y por aquí no pueden salir Qué bueno tú Y si haces así Pues no No sé cómo se abrirían Esas puertas Pero bueno Bueno, aquí están los raptores Que es lo que os interesaba A vosotros Aquí está Delta Eh, mirad Qué chulo que es Este es Echo Me parece Sí, Echo Ahí está Ya me lo sé Hasta por los colores Este por supuesto Charlie A ver, Charlie Sal un poco de por aquí Muy bien Y... ¿Quién nos queda? Nos queda Blue Por supuesto Madre mía Blue Qué bonita que es Tío Está bien hecho, ¿no? Parece Se me asemejan mucho A los... A los modelos de Lego No sé por qué O sea, porque son así cuadrados También, obviamente Pero bueno Luego aquí tenemos Una especie de zona Con gatitos Que no sé por qué Está hecha esta zona Supongo que será para... Esto lo querría poner Como alguna especie Seguramente de... De zona de entrenamiento De raptores Pero bueno Como os digo Como todavía no está terminado Ni nada Pues sin más Por aquí pues una zona De vallas Para ir pasando Y para ver Pues tienes que ir por el medio Porque si no Te caes Y te comen los velociraptores Aunque bueno No está mal No está nada mal Tío Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Y vamos ahora entonces A la sorpresa final Que es La zona Donde debería estar El... A ver Esta es la primera Esta es la segunda Uh, uh Ah, vale Y esta es la tercera Que sería Donde debería estar El Indominus Rex El Valle de las Girosferas Ahí vemos al Indominus Rex Pero primero vamos a ver un poco A los pequeños dinosaurios Vamos a ver el entramado Del Valle de las Girosferas Y parece ser que había una manera De venir para aquí A ver Lo que igual hacemos No os preocupéis Mirad Este es el Valle ¿Vale? De las Girosferas Hay alguna Como podéis ver Girosferas por ahí Hay Parasaurolophus No sé Me parece que está súper bien Hecho el Valle este La verdad O sea Es una Es una pasada Me gustaría también Que estuvieran Lo que son los Los cañones Esos gigantescos Tío Pero bueno Eso no es el Valle de las Girosferas Es el Valle de los Galimimus Pero bueno Vale Por aquí parece ser Que hay una zona Para venir Tío A ver Vamos a montarnos A ver Vamos a ponerle ahí El carrito este aquí Y luego ya Vale Perfecto Y vamos a explorar Hasta donde nos llega Luego lo que haré ¿Vale? Es poner Hago el TP otra vez Y volvemos en un momentico aquí Pero quiero ver Hasta donde me lleva El El monorail este A ver Es lo que hay que hacer ¿No? O sea En teoría Lo que tienes que hacer es Una zona Pues para Venir hasta aquí Me parece que se termina allí De todas maneras Pero bueno Es una buena idea Al final esto supongo Que lo acabará terminando O como os digo Lo podéis terminar Vosotros mismos O sea No es No es obligatorio Que esté todo terminado Cuando vosotros mismos Podéis venir Y hacerlo Me parece también además Hay bastantes más atracciones Lo que pasa es que Están sin edificaciones Ni nada Y he preferido No mostrarlas Porque creo que no merece La pena Si no están Con edificaciones Si creo que se termina Allí delante Lo que no sé Es donde estaría El parque Aquí O sea En que dirección Está el parque La verdad Veis Aquí se termina ¡Uh! Nos vamos a caer ¡Oh! ¡Ay! Se queda ahí el carrito Bueno pues esto Al final Pues lo que os digo Esto lo podéis coger Terminarlo vosotros Yo que sé Si el parque está Al otro lado Hacer un túnel Y terminarlo directamente A ver Weather clear Ahí está Que es que no sé por qué Tío Se pone todo el rato A llover enseguida O sea Cómo se nota Que esto es isla nublar Para que salga El tiranosaurus Y vamos a ver Por qué tenemos aquí A nuestro increíble Indominus Rex Esto lo he spawneado yo Aquí más que nada Porque no había Un recinto de De indominus todavía Pero mirad Mirad que bicho Más aterrador O sea Solo falta que ruja Para darnos ahí Todo el miedo del mundo ¿Te pego ahí un poco o qué? A ver si ruges Le da igual todo tío No da igual La verdad es que no sé por qué Quitaron tanto dinosaurio De este mod O sea Este es uno de los dinosaurios Que está en el mod De Jurassic Crap 2.0 Me parece que es Luego en las versiones siguientes Quitaron casi todos los dinosaurios Junto con el indominus Y me parece un fallo De la leche Porque Están súper guays Tío O sea Además hay voladores Hay un montón de bichos Increíbles Como os digo Este ha sido él ¿No? Me parece Qué guapo tío O sea Así os lo digo Uno de los dinosaurios Que más me gustan A ver ¿Cómo se llama? Raid No Es que no sé cómo se llama El cacharro ese Supongo que es posible Que esté en herramientas O algo así Es una rienda Sé que en castellano Es rienda Madre mía Se nos ha puesto aquí al lado Tú Qué miedo Uy uy Perdón Perdón A ver Aquí en tools Ah ¿Ves? Leaf Un leaf Es que me lo quiero llevar Ahí donde los A ver Vamos a ponerle esto ¿Qué? ¿Me viene o no me viene? Nada No viene tío Vale Vamos a ver Cómo hace El indominus rex Contra Un brachiosaurus Ya sé que Esto a muchos de vosotros Y vosotras Tampoco os va a hacer Mucha gracia Pero tenemos que verlo Tío Tenemos que verlo Un maldito brachiosaurus Gigantesco De hecho Ni se acerca El indominus rex Tú Vale Ahora Que está más cerca ¿Qué? Supongo que A la larga Lo tendrá que ver O algo ¿No? ¿O qué pasa? ¿Este indominus rex Es pacífico? ¿O qué pasa? Ahí está Ahí está Ya decía yo Ya decía yo Estaba claro Que tenía que ir A por los brachiosaurus Madre mía Tú Que se lo ha jalado Directamente ¿Veis? Es lo que os digo O sea Me parece raro Que este dinosaurio No vaya a por los A por los brachiosaurus Está como muy quieto ¿No? En todo momento El Ahí está Ahí está Ahí está Vale Lo que sí que estoy viendo Es que no hay modelo De No hay modelo De De abrir la boca Ni nada Pero bueno Pues bueno Chicos y chicas Te voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado La verdad es que es un mapa increíble No creo que vaya a hacer más vídeos Porque no merece mucho la pena Aunque si queréis que haga alguno más Dándelo en los comentarios Y lo veremos Aquí tenéis dos vídeos más para ver Y nos vemos en el siguiente Un saludo a todos y a todas Y adiós